Los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos en el Ayuntamiento de Río Verde dieron a conocer en rueda de prensa la convocatoria para elegir a quien ocupe el cargo de titular de la Coordinación Municipal de Derechos Humanos para el periodo 2019-2021. En el evento efectuado en el Salón de Cabildo, mismo que fuera presidido por la síndico municipal Bellanira Torres Díaz, así como por los regidores Ángeles Castillo Rodríguez, Carlos Espinoza Rincón y Augusto Grande Flores detalló los requisitos de la presente convocatoria. Tener la ciudadanía mexicana y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Ser residente del municipio de Río Verde, contar con experiencia en materia de protección, defensa, difusión y o promoción de los derechos humanos. Preferentemente contar con licenciatura o estudios académicos afines a derechos humanos. Tener conocimiento sobre las tareas sustantivas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la Administración Pública y la Procuración de la Justicia. Dentro de los requisitos establecidos, señaló que los aspirantes deberán a su vez contar con documentación como carta de no antecedentes penales, copia de acta de nacimiento, de identificación oficial, currículum vitae, constancia de residencia, copia de certificado, constancia de último grado de estudios, carta de exposición de motivos y plan de trabajo, entre otros. Documentos que tienen que presentar, como lo es el currículum, carta de antecedentes no penales, copia de acta de nacimiento, copia del IFE y una constancia de residencia. En su caso, copia de constancia o certificado del último grado de estudios y o documento que acredite estudios académicos o conocimientos en materia de derechos humanos. Los regidores integrantes de la comisión invitaron a la ciudadanía a atender dicha convocatoria, dada la relevancia del cargo para la población de Río Verde. Invitamos a todos y cada uno de todos los interesados, no hay, ahora sí, que ninguna restricción, nada más que quieran hacer las cosas bien, bienestar de todos los ciudadanos de Río Verde, incluso defensores, no tiene que ser a fuerzas licenciadas, puede ser de otra rama, pero que tenga en su plano, en su situación de motivación, querer hacer lo mejor por los ciudadanos de Río Verde. El registro de aspirantes se efectuará del 4 de marzo al día 15, entregándose para ello la documentación ya citada en la oficina de la Sindicatura de la Presidencia Municipal en horarios de oficina de lunes a viernes. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.